Luego del rezo del Santo Rosario, inicia la particularidad que tiene esta solemne ceremonia de la Bajada de la Virgen, que es el traslado hacia la Gruta de Cholla, donde históricamente comenzó toda esta historia devocional. El rector de la Catedral Basífica de Catamarca, el padre José Antonio Díaz, ya retirado del interior de la urna, la Sagrada Imagen se le entrega al obispo diocesano, a Monseñor Luis Urbanch. Y ahora comienza el traslado de la Sagrada Imagen para que sea transportada hacia la Gruta de Cholla. ¡Viva la Virgen del Valle! ¡Elevemos las manos! ¡La saludemos compañeras y banderas! ¡Con un corazón lleno de alegría! ¡Con un corazón perforoso! ¡Con un corazón de hijos e hijas! ¡Le decimos, ¡Viva la Virgen del Valle! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Valle! ¡Viva la Virgen del Valle! ¡Viva la Virgen del Valle! ¡Madre! ¡Madre mira a nuestros pisos de amor! ¡Madre! ¡Aquí están los dos hijos! ¡Para decirte que llamamos! ¡Vencéanos como Jesús ahora! ¡Para saber amar a nuestros hermanos! ¡Vencéanos a ser piadosos! ¡Para ser piadosos como Jesús! La Sagrada Imagen Histórica de la Virgen del Valle, de manos del Obispo de Catamarca, comienza a ser transportada para el exterior de la Iglesia Catedral, luego irá a la Gruta de Cholla. La Sagrada Imagen ya está en el exterior de la Iglesia Catedral, de manos del Obispo. Una importante cantidad de fieles se han dado cinta para participar de esta hermosa ceremonia de bajada y luego del traslado, que como les comentábamos, es la particularidad de esta ceremonia de bajada. La Cureña ya está emplazada en el atrio de la Iglesia Catedral. La Sagrada Imagen va a ser colocada en su interior y a continuación emprenderá el recorrido mediante esta caravana especial que se ha preparado ya de proximidad a los 400 años del hallazgo de la Sagrada Imagen. Reiteramos que el destino próximo será la Gruta de Cholla, donde va a permanecer durante toda la jornada, 18.30 horas de hoy, la Santa Misa y luego emprenderá regreso. Bueno, de esta manera inicia la caravana con destinos a la Gruta de Cholla. La imagen histórica de la Virgen comienza a ser transportada y los fieles acompañan con vivas y pañuelos.